Bien, en esta ocasión nos encontramos con destacadas líderes periodistas del Estado de Tabasco y bueno, ahorita la equidad de género es un tema muy importante, sobre todo en las épocas electorales los electorales también, porque ahí ya se va a reflejar qué es lo que realmente se logró qué es lo que realmente se avanzó en la práctica política por parte de las mujeres sin embargo, tenemos un problema en Tabasco que es el PRI el PRI perdió de una manera histórica en el Estado como nunca se había logrado hacer un hecho inédito que también tienen consternados los PRIistas y por ese motivo las mujeres están tomando ya la palabra para manifestarse políticamente en torno a este tema ¿Bien? Si alguna de ustedes nos pueda iniciar contestando la pregunta ¿Qué necesita el PRI para superar el estado de marasmo en el que se encuentra actualmente? Bueno, primero que nada, conocer conciencia de por qué se perdió ¿Por qué se perdió? Porque, por la falta de comunicación fueron muchos factores que hicieron falta para obtener el triunfo pero, pues, esperamos que lleguen adelante todos los errores que se cometieron ¿Han realizado ya ustedes un manifiesto que se ha dado a conocer públicamente dando su posición como mujeres, como mujeres en la actividad política preocupadas por el camino de la sociedad, todo su derrotero de la sociedad tabasqueña En este caso, ¿alguno de ustedes nos puede decir cuáles serían los objetivos que tiene este manifiesto? Ok. Uno de los objetivos es, en primer lugar, dar a conocer las propuestas de nuestro presidente de la República el presidente de la República él, cuando estuvimos en campaña para la República de Tabasco, vino 5 veces a Tabasco y firmó acuerdos por Tabasco fueron compromisos que él manejó por Tabasco entonces, este, para nosotros es un adiciente porque, pues, todos sabemos, nosotros prohibimos la gubernatura aquí pero tenemos un presidente de la República de la República entonces, esos compromisos que él hizo es una forma de que nosotros los triistas lo banderemos por el bien de Tabasco teniendo al gobierno que se vaya a tener que es de posición nosotros lo vamos a banderar ya estamos trabajando en ello y eso nos ayuda a nosotros a regrupar otra vez como líderes ¿Por qué? Porque tenemos liderazgo en todo el Estado de Tabasco y más en el municipio del centro que fue el que hemos trabajado en el servicio de aquí ¿Sienten el respaldo de Aniquí Peña Nieto? ¿Por qué te lleva, este, pues, cierto camino como presidente electo que se apunta ya, ahorita en diciembre como ya el presidente de los mexicanos? Claro que sí Como triistas, todos identificados por el partido para nosotros es un adiciente es algo muy importante nosotros, como decías hace rato teníamos años que no habíamos no ganado la oposición a la gubernatura entonces, para nosotros, que Enrique Peña Nieto haya llamado a la presidencia de la República para nosotros los turistas es formidable aparte de que es una persona pobre y yo lo veo muy comprometido con el país y está comprometido con la base aquí tenemos muchos recursos tanto naturales tenemos un factor que es Pemes en el Estado que genera mucho, mucho, mucha diversidad entonces yo siento que ellos lo apoyan Y ahorita, por un PRI que va a pasar a la oposición a partir del 2013 ustedes como mujeres ¿qué creen que deba de hacer el PRI? Pues, inmediatamente ponernos todos en marcha trabajar en conjunto ahora sí, conteniendo un líder en eso vamos a llevar a cabo todas las cosas a un fin realmente seguir adelante cumplir no salirnos de la línea que hemos manejado de ser PRIistas realmente ser leales tener una visión principalmente la visión es continuar con el PRI no dejarlo de caer más que nada si tuvo su error efectivamente entonces, esos errores nos van a llevar a que haremos las cosas bien Desde un punto de vista autocrítico, Tonita el PRI ¿qué es lo que tiene que mejorar? pues, más que nada tenemos que mejorar hombres fuertes hombres reales hombres con nobleza y que de verdaderamente amen nuestro partido y amen a Tabasco porque si no amamos a Tabasco a como estamos ahorita no hay verdaderos PRIistas que de verdad hayan defendido a como nosotros estuvimos trabajando tanto con una campaña con lealtad con firmiza eso es lo que queremos nosotros que nos respalden hombres grandes porque debajo de esos hombres grandes venimos nosotras las mujeres que somos las que defendemos el partido Irna ¿de qué manera participó la mujer PRIista en esta última lección? Ah, bueno participamos en el apoyo a nuestros candidatos caminando no sé ahora sé que este pero siempre el pueblo siempre siempre peleando y porque queremos mucho y somos PRIistas y luchamos y o sea luchamos lo que más pudimos y nosotros vimos o sea tanto que caminar tanto que batallar tanto tocar las puertas de las casas solearnos solearnos somos mujeres fuertes No existe compromiso que tuvieron en la campaña electoral anterior y en la que se el PRI prácticamente fue adaptado en casi todas las posiciones que se necesitaban en ese momento ¿cómo lo sintió tu comunidad tu colonia al manifestarse esa derrota? ¿cómo lo que puede tomar ese turismo de base que lo presentas? Mire lo que pasa que en nuestra colonia son dos sectores que se botan ahí entonces la verdad que nuestro partido o sea nuestras elecciones los mismos militantes de PRI salieron en el mismo corteo pero como es el otro sector que nos toca también ese fue el otro sector que nos o sea como le vuelvo a decir depende el liderazgo de los PRIistas depende el liderazgo que hay en cada colonia es ahí donde nosotros decaímos con otro liderazgo o sea aquí estamos como mujeres PRIistas luchamos y hacemos el esfuerzo y eso es lo que a veces hay mucho como dice Toñita aquí necesitamos gente de lealtad gente que quiera el PRIismo y gente que en verdad ha querido a Tabasco como debe ser y los jóvenes ¿qué pensaron de esta elección? pues fue no sé la verdad fue bueno yo anduve con el club de Pantheon y pues a mí sí se hizo un caso de que haya ganado el club y que la verdad nos apoyó en algo poco pero algo lo apuntó y sí y a partir de esta experiencia de esta primera experiencia porque eres muy joven y que estás impulsionando en política a partir de esta experiencia ¿qué sentiste? bueno ¿perdiste en tu primera participación política te le quedaron ganas? sí nunca hay que darse por decir siempre hay cosas mejores ¿el PRI ¿cómo lo ves ahorita? pues fue derrotado ahora en un poco bueno sigue adelante y no se va a poder ver sí y Cristi hay una cuestión ahorita en el club muy importante que va a haber cambios de liderazgos pero ya aún cuando todavía no son los tiempos hay conflictos esto da una imagen negativa para el mismo turismo tabasqueño para la misma ciudadanía y indudablemente esto se ve reflejado en el ánimo de los electores de tu colonia tú como líder natural ¿qué te dice la gente de este conflicto interno que tiene en el club? pues en estos momentos la gente igual se encuentra confundida porque mucha gente se dejó llevar influenciar por gente negativa que que se vendía por cualquier cosa que no es no es leal sino que como mucha gente que anda por un lugar y por otro y pues eso fue lo que hizo que perdiéramos que no hubo unidad y lealtad la lealtad Sandra en el país es algo que se está fallando sí mira más que este lealtad fue la pérdida de valores de valores del propio partido y de y de las personas segundo como individuo tiene valores y tiene principios entonces desde los altos mandos la lucha por el poder hizo que perdieran la visión y sobre todo la misión que era este pues sacar a la casa y nuestro partido adelante y sobre todo a nuestro pueblo se supone que pues la política es para que este pues nos desarrollemos como personas como ciudad como país ¿sí? ganamos afortunadamente a nivel nacional lo tengo afortunadamente porque eso a nosotros como cristas pues nos da nos da un aluciente para continuar lejos de la derrota estatal ¿sí? que cabe también decir que que si el PRD ganó o sea no fue por el propio PRD sino que fue por el partido del PRI en el que mucha gente volvida este por las circunstancias que quieras dio voto de castigo por imposiciones como quieras lo que ya muchas cosas se han hecho entonces a raíz de eso pierden nuestro partido y nuestra entidad entonces yo creo que de aquí para adelante nosotros tenemos que tomar conciencia ¿sí? y este y tomar ahora cinco cartas en el asunto y empezar a caminar de cero y a limpiar toda esa mala imagen todo ese prismo que ha quedado manchado ahora sí que vamos a tener que limpiar la casa como cuando nos vino la inundación vamos a tener que ponernos a limpiar la casa y acomodar todo y empezar a a a a darle a darnos credibilidad adelante de nuestro pueblo para no importa o sea tratar tanto porque ahorita viene una una cosa muy importante un un fenómeno podríamos llamarle así porque este Arturo Núñez dice que este va a ser muy ¿cómo le llaman? este incluyente ¿sí? entonces todos vamos a tener que participar el color no va a importar aquí aquí para Arturo Núñez yo creo que tiene que influir tanto a los periodistas como a los periodistas y como a los panistas y todo el que quiera trabajar con el de Tabasco de Tabasco perdón entonces nosotros estamos dispuestas a trabajar con que somos periodistas claro que si el gobierno es periodista pues adelante es nuestra propia casa y todos vamos a vivir aquí entonces tienen una doble tarea ustedes como militantes periodistas por un lado componer la casa darle orden al PRI tabasqueño y por el otro el lado hacia la ciudadanía hacia la relación con el gobierno porque van a ser un partido en la oposición en este caso Manuelita la experiencia que has tenido como dirigente en tus diversos cargos que te aconseja para ser una oposición responsable el trabajo en la pluralidad tenemos que ya ser plural tenemos que cambiar la mentalidad desde el liderazgo de abajo hasta la representación más alta tenemos que entender que entramos en un proceso de cambios tanto dentro de una estructura partidista como de una estructura de gobierno tenemos que abrirnos al cambio y entender como decía Sandra que son tiempos nuevos y que los que amamos a Tabasco tenemos que trabajar para Tabasco o sea en el manifiesto que estamos manejando nosotros es una forma de apoyar al gobierno entrante lo que nosotros estamos empezando a hacer ya ¿por qué? porque tanto el gobierno local como gobierno federal tiene que trabajar en conjunto y las promesas y compromisos que hizo nuestro presidente de la república es si tiene que cumplir el Tabasco y el objetivo de nosotros los liderazgos es ayudar a los representantes del pueblo de Tabasco de que se cumpla que se beneficie realmente la ciudadanía cuando uno ama a su estado se olvida de colores lo importante es que le bajen los beneficios a las personas y aquí el licenciado Núñez a quien yo lo veo como un hombre profesional siento que tiene que trabajar incluyendo a todos a todos los ámbitos el ámbito partidista empresarial al periodismo tiene que trabajar con todos los medios de comunicación es algo muy importante no se le puede cerrar la puerta a nadie se le tiene que abrir a todos ¿por qué? porque es un cambio diferente tiene que incluir porque así como vamos a poder salir adelante la situación mundial es muy difícil muy difícil lo estamos viendo cómo está la situación en Europa cómo está increíble lo que se pasa en Estados Unidos o sea y también en México entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? trabajar el objetivo de todas las que estamos aquí que somos líderes y que tenemos gente atrás de nosotros es trabajar y bajar los beneficios a las comunidades porque nosotros que hemos caminado casa por casa sabemos que se necesita un buen drenaje en una comunidad que se cambian las lámparas mercuriales que a veces no funcionan y que van los niños a la escuela y hay problemas que necesitamos que toda la pavimentación en las calles se mejore necesitamos trabajar a la obra social para la comunidad y ese es el objetivo de nosotros nosotros que realmente sí conocemos la necesidad por excepción electoral ese es el trabajo de nosotros y así queremos ayudar al nuevo gobierno pero también que no se nos cierran las puertas tenemos que trabajar porque nosotros tenemos la experiencia de la gente y la confianza de la gente de nosotros muchísimas gracias ¿alguna conclusión que quieran realizar? pues realmente darle la oportunidad al nuevo gobierno darle ya que el mismo pueblo fue el que quiso ese cambio entonces hay que darle esa oportunidad porque es la primera vez que en Tabasco será eso y realmente pues si ellos realmente tienen eso pues que todo en conjunto de nosotros pues seguir adelante porque a eso nos beneficia a nuestro Estado muchísimas gracias